Música Desvistiendo a Lady Gaga Lady Gaga recurre mucho a algo que en propaganda se le conoce como publicity stunts son aquellos montajes o hechos que captan la atención del medio de comunicación para de manera gratuita generar nota y Lady Gaga es una experta manejando estos publicity stunts y lo hace a partir de su vestuario siempre pensando en qué va a ser llamativo para captar la atención de los lentes, de los fotógrafos, de los medios impresos y al día siguiente ser nota a nivel internacional y eso finalmente se traduce en seguidores, en social media, en todas las redes sociales se transforma en compradores de discos, se transforma en personas que compran boletos para conciertos y sin duda es un impacto mediático muy fuerte a través de su vestuario Lady Gaga es atrevimiento y finalmente algo que es bien importante es mencionar que Lady Gaga es fondo y es forma quiere decir que es una coherencia y simbiosis perfecta entre el ser y el parecer porque Lady Gaga canta, Lady Gaga compone, Lady Gaga es multi instrumentista pero parece ser mucho mejor que lo que realmente es y la piel es una hermosa y la piel y la piel y la piel